Esta vez los profesores, como ya nos tienen acostumbrados, han decidido salvar a una de las participantes. Muy bien, ya sé quién es la salvada, la intocable de esta semana. Ella es... ¡Claudia! Con Yampón Santa María. ¡Felicitaciones! Gracias chicos. ¿Comprometido? Recontra, la próxima semana la rompemos y esta chica, el Perú va a saber quién es ella. Claudia, acuérdense. Muy bien. A ver, a ver. La cara del jurado no está de acuerdo, no le parece, no le parece. Yo creo que es una decisión unánime y no nos parece. Lo hemos tratado de consultar y no, no estamos de acuerdo. No, no estás de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Más que nada por el desarrollo, no por lo que el asesor no haya llegado, por la historia, el llanto. A ustedes les parece que definitivamente Claudia debió salir. Debió salir, sí. Ella era la que debía retirarse de las participantes. Así ya no se puede, el poder de los profesores. Esa es la decisión del jurado, es la opinión del jurado. Vamos a continuar. Juli, un momento, por favor. Ustedes salvaron a la que a ustedes les parece. Y es el turno entonces del jurado. Por favor, el sobre, Percy. Para ver a la segunda salvada. Segunda dupla salvada de Divas. Atención. Con Andrea e Irene, junto con Erika Villa Lobos. Un momentito. Matías. Deigan, chicas. Matías. Sí, sí, Eva. Si los profesores tienen una, ¿cómo se dice? Intocable. Una intocable. Nosotros aquí tenemos dos intocables. Por supuesto, por supuesto. Por realidad. Ustedes son el jurado y ustedes están en la capacidad de decidir también, pero ellos también tienen el derecho de escoger a su intocable. Muy bien. Ahora sí. Ay, me muero. La siguiente salvada y última salvada de la noche, por lo tanto, a la que no nombre será la que tenga que salir de la competencia. Es. ¡Cintia! ¡Cintia junto a Juan Carlos! ¡Cintia se salva! ¡Está salvada! ¡Éxitos, chicos! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Bueno. Muchísimas gracias, por favor. Tienen que salir de la pista. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias de verdad por participar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. María Alejandra, muchísimas gracias de verdad por participar. Gracias, María Alejandra. Gracias, Belén. Belén, Belén. Belén, por favor. Ven, por favor. Queremos que veas este video, Belén, por favor. Atención. Belén, mi vida, no te preocupes, no te preocupes. Tú sabes que el trabajo que tú hiciste con María Alejandra fue increíble. Y yo tengo un reto para ti, mi vida. Darle competencia a estas cuatro chicas que quedan en este show, en Divas. Y yo sé que tú puedes seguir haciendo lo mismo para otra chica en Divas. Busca a alguien, busca a alguien que venga aquí y que tú le des todo lo que tú tienes. Tienes esta semana para conseguir a la retadora de Divas. Muy bien, esta semana entonces. Nos vamos, Belén. Ya tienes un reto. ¡Chao!